¡Monsters! En el primer intento, utilicé a Primadona y a Cuervo Negro, porque era el que recomendaba Salamanca en su video, lo seguí y no me resultó, entonces vamos a utilizar ahora un héroe con el que sí me resultó, que es con Primadona y con Escudero de Mar, así que le damos y ¡vamos ahí! Lo principal que hay que hacer es proteger a estos héroes, porque son los que más daño a mano, entonces antes de atacar la línea aquella, voy a atacar directamente aquí atrás, y cuando pueda, atago atrás y ahí nos atacamos de encima uno, bien, y ahora sí con este, vamos al otro, bombardeamos, aquí, y al tanque no lo curamos, porque ya se regenera solo, vamos a curarlos en la segunda, en esta etapa, o en la que sigue, así. Aquí esperamos, y tiramos, y tiramos, de la maje de escuro de mar, al fondo, aquí, y aquí, estemos atentos para poder recuperar vida, y aquí estamos, como ven, se van curando, la mayoría se van curando solos, voy a buscar al más de la uva, aquí, vamos a atacarlo, perfecto, vamos a tirar la habilidad Primadona para curar, cuidado de mar y que no me lo maten, y acá vamos a tirar el chef loco, las bombas, y el fuego de mar y otra vez, empiezo a debilizarlo hasta abajo, eso es lo que tiene el fuego de mar, que abarca un área muy grande, entonces no hace falta pegarle a uno solo, sino que abarca tanto que podemos pegarle a varios puntos, llegamos, llegamos acá, de vuelta lo que vamos a hacer es proteger a los dos de abajo, ahí estamos, ¿ven? va a ir ahí, tiramos la curación, cuando este, ahí, está a punto de morir, siempre tenemos que estar atento abajo, el tanque, el tanque, la verdad, se levanta, se levanta bastante bien solo, así que no, no hace falta quedar, estemos atentos al tanque en primer instante, así, una vez que ya limpiamos toda la parte trasera, la primadona nos va a curar a todos, así que nos quedamos tranquilos, no hace falta que lo curemos ahora, pero simplemente, ve que se curó solo el tanque, pero simplemente lo hacemos para asegurar que ganamos la partida, ya que ya está, está directamente ganada, como ven, para acá, el tanque de vuelta lo va a tomar, y ahora lo va a tomar, y como pueden ver, terminamos, ya tenemos nuestra primera, ahí está, perfecto, el primer desafío seguramente es uno de los más fáciles, irá subiendo la dificultad a medida que vamos avanzando, pero, por lo menos ya tienen una idea de cómo pasar esta etapa, y cómo se hace para, para cuidar, sobre todo la línea trasera, ustedes fíjense que el tanque, tanqueaba, iba quitándole vida, pero cuando estaba a punto de morir, se cargaba solo la barra, así que, siempre, donde ustedes tienen que atacar, es a la línea trasera, porque son los que van a ir a hacernos daño a nuestro sonador, así que bueno chicos, espero que les haya gustado, denle like al video si les gustó, como ven, no es muy difícil de jugarlo, simplemente tienen que estar muy atentos, pero creo que la mayoría lo va a poder conseguir, así que son, son diez etapas, son diez medallitas, justo, lo que nos daría para, para poder obtener este, así que bueno chicos, nos estaremos viendo mañana, con otro video, para ver cómo pasar la segunda etapa, si lo conseguimos, así que, ¡Chau!